¿Qué es el trabajo de Jesús? Ni yo ni los profesores dieron con la clave de cómo enseñarme a aprender. Voy como de un fracaso escolar al siguiente, ahí empiezo a tener contacto con drogas. Yo siempre tenía un sueño desde pequeño que era ser millonario. Pierdo un trabajo, pierdo otro trabajo, pierdo otro trabajo. Mi padre fue la persona, nunca me dijo, ¿qué hiciste? Nunca me hablaron literalmente de Jesús, así que no lo conocía. Bienvenidos mis queridos amigos, de nuevo con vosotros en otro nuevo programa de Sobrevive, donde aquí narramos esos testimonios que cambian las vidas de las personas cuando conocen a un personaje que es digno de conocer, como venimos diciendo en todos estos programas. Este personaje es Jesús y hoy hemos traído un testimonio que es bastante impresionante. Hemos invitado a nuestro amigo Dante. ¿Qué tal te encuentras, Dante? ¿Qué tal, Javier? Muy bien, un placer de verdad aquí poder compartir con ustedes y me alegro mucho, de verdad. Un placer, muchas gracias por haberme invitado. Muy bien, Dante. Vamos a comenzar desde el principio. Cuéntame dónde naces, cómo se desarrolla tu infancia con los papás y en el lugar donde naciste. Pues justamente yo creo que la aventura de la vida de cada uno de nosotros empieza desde ese momento en el que vemos la luz por primera vez. Y es curioso porque nazco en Alemania, sin embargo, por diversas circunstancias, alergias al clima, así, pues soy bastante enfermizo. Así es que los médicos le dan el consejo a mi padre, a mi madre obviamente, de que lo mejor para mí es un clima tropical. Estamos hablando del año 84, por ahí más o menos. Y claro, ¿a dónde ir en Europa a un clima tropical? Y así es que desde muy pequeño la vida me lleva a Canarias, a las palmas de Gran Canaria. Muy bien, muy bien, ahí cerca de África, ¿no? Efectivamente, al ladito. Al lado de África y allí entonces en ese clima donde tú entonces conservas una buena salud porque allí te llevan los papás y allí entonces lo que haces, después de cuatro años me comentas, tú ya sabes alemán, porque claro, de pequeñín los papás te hablan en alemán a ti. Totalmente. Y llegas a un sitio totalmente nuevo y te meten en un colegio. ¿Cómo es esa vida en ese colegio? Pues todo empieza como la vida de cualquier chaval, ¿no? Entras con seis al colegio y bueno, bueno, antes del colegio a la guardería y tal. Pero no sé por qué. Es como que ni yo ni los profesores dieron con la clave de cómo enseñarme a aprender. Entonces, claro, voy como de un fracaso escolar al siguiente. Voy de un colegio público al otro, pero no hay manera. Y ahí es que mi padre tomó una decisión, yo me imagino que para él fue una decisión muy difícil porque yo soy padre, tengo dos hijos y me apunta en un reformatorio. Obviamente yo no soy mal chaval, sin embargo, claro, a través de varios comentarios que han hecho de que ese colegio pues ahí todo el mundo aprueba, que ahí son disciplinados, estamos hablando de lo que te digo, ¿no? De los años 80, donde todavía pues... Todavía estaba el franquismo ahí... La mano dura, ¿no? Dando sus últimos coletazos. Y correcto, es verdad. Me apuntaron en cuarto de GB, en aquella época era el GB todavía, me apuntaron en ese colegio y me acuerdo todavía fue llegar ahí de nuevo, inocente, me senté y el primer día de clase me acuerdo que me robaron todas mis cosas. Dante, un momentito. Para llegar a ese punto que me estás comentando, tú tuviste que tener pues varios enfrentamientos desde tus 6, 8 años hasta los 14 con los compañeros de colegio, porque claro, venir un chico alemán al colegio, blanco, blanco, allí con aquellos que se encontraban allí, ¿había bullying? Sí, no, no se lo llamaba así, yo creo que es de todas esas cosas que siempre han existido, pero no tenían nombre, y... Hicieron la vida imposible. Y realmente ahí aprendí a ser duro. Vaya. Y ese es el problema, ¿no? Cuando aprendemos a hacernos duros, sin saber por qué, y a medida que vamos caminando por la vida, nos vamos endureciendo cada vez más, ¿no? Es un poco como la maicena, entre más dura la tratas, se vuelve más fuerte. Más consistente. Todos los malos hábitos que normalmente, bueno, por los chavales que están así un poquito desplazados por los demás, ¿llegas a tenerlos? Claro, ahí una vez que entro en este reformatorio, no quiero decir el nombre ahora. No, mejor que no. Pero ahí pues uno conoce de todo, porque ahí obviamente no todos los que están, están porque sus padres quieren que saquen el graduado escolar o que sean estudiantes. Hay muchos que están ahí obligados, hay chavales que vienen de familia, familia muy desestructurada, ahí empiezo a tener contacto con drogas. Sí es verdad que, aunque consumo drogas, nunca fue que me dejé dominar por la droga, es decir, a engancharme en la droga. Más que nada ahí me empieza el interés de ganar dinero a través de la venta de drogas. No me digas, no me digas que te haces traficante. Pues sí, empiezo a ver cierta oportunidad de negocio, como una palabra que hoy está muy de moda. Y con lo que traficabas, como tenías, consumías. ¿Qué tipo de drogas consumías, Dante? Sí, bueno, droga dura. Bueno, es decir, empezamos con lo típico, con tabaco, marihuana. Sí, efectivamente, se empieza por ahí y luego ya terminé con cocaína y drogas químicas. Vaya, por Dios. Bueno, pues aquello verdaderamente fue para ti un golpe, porque con lo joven que eres, todo ese tipo de drogas y manejando dinero, supongo, porque eras traficante. ¿Qué fue de tu vida? Pues realmente todo se descontroló cuando mis padres se separaron. Es decir, sí es verdad que vengo de una familia que estaba bastante desestructurada. Es decir, mi padre, por su parte, nunca aprendió a ser padre. Es decir, a él lo educaron a base de palos, palizas y bueno. Y repitió la misma escena. Efectivamente, efectivamente. Mi madre, pues, es una madre demasiado permisiva. Nunca me castigaba, me daba todo lo que quería. Entonces, claro, es una mezcla de bomba, ¿no? Entonces, claro, pues ya te puedes imaginar lo que hizo eso de mí. ¿Llegaste a ser detenido por la policía? Es curioso, porque mi padre tuvo siempre buena relación con la policía. Y te cuento por qué. Mi padre tenía un club nocturno que, por H o por B, pues fue muy famoso ahí en las palmas de Gran Canaria. A tal manera de que el jefe de la Policía Nacional, pues, visitaba o frecuentaba este club nocturno. Es decir, no es un club de alterne, ¿vale? No me entiendas mal. Es un club de música rock y un ambiente así, pues, muy de moda en aquella época. Y, claro, él sabe quién soy yo y por el círculo de amigos, por el tema de las pandillas, porque nadie puede mover drogas estando solo, siempre depende de un círculo de confianza. Entonces, había ciertas personas que iban a ser detenidas y yo estaba dentro de ese círculo. Entonces, yo no sé cómo, pero mi padre se entera de que van a detener a estas personas, porque, al fin y al cabo, es lo que te digo, que yo nunca era mala persona. Yo siempre tenía un sueño, desde pequeño, que era ser millonario. Y, claro, yo sabía, lo de estudiar no se me daba. Yo no entendía cómo estudiar, cómo aprender. Entonces, yo pensaba, digo, bueno, no le estoy haciendo daño a nadie. El que viene a comprarme viene porque él quiere. Obviamente, con una mentalidad de chaval, porque no era ni siquiera maduro. Estamos hablando de que yo tenía, pues, 21 años en la época en la que... No, mentira, 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 mentira. No, mentira. Tenía 19 años. Cuando yo abandoné Canarias, porque no me detuvieron, cogí todas mis cosas y me fui a Alemania, antes de que eso suceda. Y allí, entonces, y allí en Canarias, antes de pasar a la fase de la vuelta a Alemania, allí con pandillas, peleas, alguna situación peligrosa con algunas otras pandillas, porque las pandillas conllevan riñas y peleas con otras por el asunto de drogas. Es decir, yo peleas realmente nunca necesité tener demasiadas. Demasiadas, pero tuviste. Yo he entrenado, King Boxe y Full Conta, entonces yo sabía defenderme. Es una isla pequeña, la gente se conoce, entonces siempre he tenido esa gracia, ese salero, como dirían los sevillanos, para ganarme el corazón de la gente. Bueno, pues acabas esa fase en Canarias y entonces por una recomendación de papá diciendo, mira, te están buscando, salta de aquí que van a por ti. Efectivamente. Y entonces marchas a Alemania. ¿Qué haces en Alemania? En Alemania eso fue ya la caída por la catarata. No me digas. Literalmente. Imagínate un chaval acostumbrado a un clima tropical, en una filosofía de vida de si no voy hoy, voy mañana. Sí. Y acostumbrado a mi dinerito, obviamente no tenía nada ahorrado, te lo puedes imaginar, ¿no? Todo se iba en fiesta. Marchaste sin un duro a Alemania. Obviamente, claro, claro. Es decir, yo vivía al día, gastaba muchísimo dinero al día. Es decir, era todo ropa de marca, fiesta. Claro. No hubo ahí una economía, un retén para en un momento determinado, nada. Dice, como lo dice el dicho, ¿no? El dinero fácil se va fácilmente. Entonces, fue llegar a un país capitalista. Tú tienes lo que tú produces. Aquí nadie te da nada regalado. Nublado casi 200 días de los 360, ¿no? Sin sol, fíjate. Y gente no calurosa como lo es el canario, o bueno, el español en general, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí está mi casa. Lo que haga falta, si no... Allí en Alemania, nada de nada. En seco. Y aparte, imagínate, ¿no? Un chaval que va a Alemania vestido completamente de chándal. Un chandalero, literalmente, como se les conoce. No sé cómo ahí en Canarias se los llaman los coyotes, ¿no? Entonces, llega ahí y es como directamente tú eres una social. ¿Y qué haces allí en Alemania? ¿De qué vives? Intento conectar. Como no tenía grandes estudios, ya tenía 19 años en Alemania, lo más común es que los chavales que no se les da el estudio, pues se metan a un FP. No tenía FP, no tenía conocimiento de nada, no había trabajado en mi vida. Y ahí, pues, empiezo a buscarme la vida, pero va de mal en peor. Es decir, como no tengo hábito de trabajar, por muy buena gana, si tú no tienes el hábito, no es como querer meterte a un maratón sin haber corrido en tu vida. O sea, pues, pierdo un trabajo, pierdo otro trabajo, pierdo otro trabajo y al final me canso de todo, ¿no? Me canso de todo y me acuerdo que hubo una persona que marcó un punto importante siempre en mi vida, que me enseñó a tener valores y principios. Aunque no lo crea, aunque no lo crea, siempre había ciertos valores y principios porque en el reformatorio, yo para tener un sábado libre, que venía un cura, se llama Fernando Báez, él venía a dar la misa. Entonces, claro, yo tenía dos posiciones, o me iba a estudiar y estaba en el centro, o me iba con el cura a misa. Entonces, este cura, fuera de serie, fuera de serie, era católico, ¿no? Pero, vamos, nos llevaba de acampada, nos enseñaba a hacer yoga, libros como Siddhartha Gautama de Hermann Hesse, Juan Salvador Gaviota, nos abría la mente, ¿no? Entonces, eso siempre lo iba almacenando porque me fascinaba. Y claro, ahora estoy ahí en Alemania, me harto de todo ese sistema. Es lo que te digo, he consumido drogas, pero no era dependiente la droga y me acuerdo que dije yo, fuera, se acabó. Voy a vivir la vida de Buda, ¿no? Voy a vivir la vida de Buda. Cogí mi cartera, mi documentación y todo, lo tiré. Y empecé a vivir como un bohemio, ¿no? Así, me iba al bosque, a cabañas, casitas abandonadas, me metía en fábricas a vivir por ahí. Fue una época muy bonita, en verdad, ¿no? Aunque... Pero, ¿de qué comías, Tante? ¿Pedías o te daban allí como lo hacías? Yo siempre le digo a la gente, la gente tiene miedo de caer tan bajo, de desaparecer, ¿no? Déjame decirte, Javier, que no hay un infierno ahí abajo. Se llega a un punto en el que más abajo no se puede llegar. Ajá. Y en una ciudad, en una sociedad, perdón, capitalista como la que nosotros estamos, hay comida por todos lados. Yo me acuerdo de ir al McDonald's, bandejas de comida, con paquetes de papas llenas, hamburguesas con un mordisco y... Y a comer de allí. Y el que quiere comer, ¿sabes? Son nuestras propias paranoias las que no nos dejan ir más allá de nuestra propia sombra. Pero... Vaya relato, ¿eh, Dante? Así que dejas todo tipo de droga, te pones a vivir una vida bohemia, viviendo solitario por ahí porque tú ibas solo, no tenías compañeros, no tenías compañeras o... Sí, tenía un amigo, un amigo que iba en la misma línea que yo. Ajá. Y íbamos nosotros, íbamos al bosque, practicábamos artes marciales, la meditación y por eso te digo que fue una época muy bonita. Fue así como los 20, fue muy bonito. Y ahí ya llega un punto en el que mi padre, claro, obviamente mis padres, aunque estaban divorciados, ellos se quieren mucho, simplemente porque no pueden convivir juntos. Y mi madre, pues hablando con mi padre, dice, mira, ya, claro, porque ellos no lo ven desde mi perspectiva. Un padre, pues es duro ver a su hijo en la calle, sin ropa, yo me imagino también, ¿no? El olor a humano después de una semana sin ducharte. Totalmente. Y claro, es como mi madre habla con mi padre, mira, te lo tienes que llevar para allá porque este en Alemania no sobrevive. Este ahora está en los bosques y tal, imagínatelo, ¿no? Pobre papá, pobre papá, de verdad. Y sí, y ahí es que mi padre, pues, me dice, mira, vuélvete a Canarias. Vuélvete a casa, hijo mío. Pero claro, él sabiendo, sabiendo que si me vuelve a traer a Canarias corro el riesgo de volver a juntarme con la gente que me llevó a Alemania, ¿no? Entonces él lo que decide es, fíjate, el amor de un padre, ¿no? Mi padre fue la persona que, a pesar de haberme dado más de una colleja bien dada, por decírtelo así en modo suave, pero fue la persona que mejor me transmitió Dios, porque por muy gorda que fuera la que liaba, y las he liado gordas, ¿eh? Nunca me dijo, ¿qué hiciste? Si no, siempre me preguntaba, ¿estás bien? Mira, a ver. Siempre, siempre las puertas estuvieron abiertas y él me coge y nos lleva a Sevilla. Entonces, Dante, con los consejos de papá, de una manera o de otra, con los principios y valores que tu madre te marcaba y también con aquel referente de don Fernando, tú tendrías, en un momento determinado, que conocer al personaje de tu vida. Es curioso. Ahí en Sevilla, había, bueno, el pueblo al que yo fui era Pila. Pila. Es uno de los últimos pueblos en dirección a Huelva. Pues como no tenía trabajo, me encantaba leer libros de filosofía. En mi camino hacia la biblioteca había ahí una imagen grande del Sagrado Corazón, que es el Jesucristo que tiene el corazón abierto para que sepas a lo que me refiero. Y claro, yo me pasaba por ahí y yo lo veía y, no sé, me atraía. Me atraía la figura de Jesús. Es más, al ser monaguillo, uno, que es lo que te decía con Fernando Valls, pues fui monaguillo. Eso me tocó mucho. La persona Jesús. Obviamente yo no entendía mucho porque yo, al venirte de padres alemanes, son protestantes, bueno, protestantes, salidos de la iglesia, entonces nunca me hablaron literalmente de Jesús, así que no lo conocía. Conocía más bien la filosofía oriental y entonces era como, madre mía, ¿y este quién es? ¿Quién es este personaje? Efectivamente, efectivamente. Y yo me notaba que, en cierta manera, estaba un poco, entre comillas, colgado. Y ahí es donde yo hice mi primera oración. No me digas. Delante de esta estatua, ¿no? Porque es lo que yo conocía del catolicismo. Y le pedí, digo, ayúdame, ayúdame a volver a ser normal. Porque, aunque no haya consumido drogas excesivamente, por el estilo de vida que llevaba, yo me daba cuenta de que la sociedad normal, entre comillas, me excluía. Es decir, la gente, aunque crea que es normal, no se da cuenta de que es dura, de que no es inclusiva, de que son círculos cerrados. Entonces, yo creo que mucha gente no consigue levantar cabeza, no consigue salir de sus circunstancias, porque realmente la sociedad es un círculo cerrado y para nada inclusiva. Entonces, llegaste un momento en tu vida que hiciste una reflexión interior diciendo, por favor, si alguien me ayuda, pues yo quisiera esa ayuda. Y te dirigiste a ese Jesús de ese sagrado corazón, que aunque no sabías quién era, pero te atraía ese personaje. Efectivamente. Y le pediste ayuda. ¿Y cómo vino? ¿Cómo llegó a tus manos la palabra de Dios, una Biblia, una predicación, un himno? ¿Qué ocurrió? Mira, esta parte de mi vida te la resumo en pocas palabras. Mira, conseguí trabajo en el campo, un trabajo muy duro, muy duro. De verdad, hay que respetar a la gente del campo, porque es asombroso lo que hacen. Y ahí fue que poco a poco me fui recuperando. El trabajo, literalmente, me ayudó a recuperarme, a tener perspectiva. Me acuerdo que estaba cargando cajas, 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 y yo siempre veía al tipo con el tractor pasar y había un ayudante. Entonces, yo ahí me centré, digo, yo quiero estar en el tractor. No me preguntes cómo. No me preguntes cómo. Acabé en el tractor. Entonces, ahí yo dije, si he acabado en el tractor, ¿por qué no podría acabar en otro sitio mejor? Acabé en un sitio mejor. Acabé siendo jefe de montaje en una empresa que trabajaba a nivel nacional. Empecé a ganar muchísimo dinero, muchísimo dinero, de verdad. Estamos hablando de una cantidad por encima de los 3.000 euros, 3.000, 4.000. Y ahí empiezo a experimentar la otra cara de la moneda. Es la primera vez en mi vida que comienzo a ahorrar que valoro el dinero, porque antes también tenía mucho dinero, pero nunca lo veía, nunca veía el total. Si hubiera dado el diezmo, tal vez hubiera sido consciente de ello. No lo hacía. Entonces, en esta vez, sí soy consciente, pero me doy cuenta que el dinero no da la felicidad. Es cierto eso. De que el dinero, te puedes comprar muchísimas cosas, pero la felicidad no. Te da alegría. Te puede dar tranquilidad, confort, pero no la felicidad. Siempre falta algo que me falta algo, siento un vacío, aunque tenga mucho dinero, ¿verdad? Y ahí es donde me vuelvo a atrever, con mi filosofía oriental, a dar el paso de fe. Y dejo ese trabajo bien remunerado y lo cambio por un trabajo de 900 euros. Me vuelvo a las Islas Canarias, porque ya estaba recuperado completamente. Ya habían pasado muchos años. Estamos hablando de que tengo ya 25 años. Vuelvo a las Islas Canarias. Ahí me dedico al surfing, al trabajo en una pequeña empresa que la verdad es que me fue muy bien. Ahí conozco a mi esposa, a Raquel. Raquel es... Una persona que me acepta como soy. Una persona que me apoya a pesar de no entenderme. Una persona que me sigue. Qué bonito. Y simplemente es la felicidad en persona, literalmente. Es decir, es otra de esas personas que marcó un punto de inflexión en mi vida. Ya te dije, mi padre y Raquel. Raquel de verdad me demostró cómo Dios es amor. Qué bonito. Ahí ya es que empieza la crisis de España, la crisis económica. 2005, por ahí, 2006. Es que me quedo sin trabajo. Pero llega un momento en que alguien... Eso, pero antes de llegar a ese punto, es curioso. Porque te dije que yo quise ser millonario, ¿no? Sí, sí. Era tu ilusión de toda tu vida. Efectivamente, que en parte lo fui, ¿no? Porque millonario, ten en cuenta que a veces ganaba 6.000 euros, pues ya era el millón, ¿no? Cuidado. Pero también había otro sueño. Y era ser tatuador. ¿Ser tatuador? Tatuador. Ah, sí. Es decir, me ves, yo estoy lleno de tatuajes. Es decir, tengo unos tatuajes por todo el cuerpo. ¿Has tatuado? Efectivamente. Ahí es en la crisis cuando yo me decido por montar mi propio estudio de tatuaje. Vaya. Y ahí viene ese momento al que estamos encaminándonos, ¿no? Sí. Tengo un estudio de tatuaje y ya por dos años, de repente, tocan en la puerta. Yo tenía un trabajo grande que hacer. Yo me acuerdo, era una espalda entera que tenía que tatuar. Y ahí se acerca un amigo de mi infancia. Sí. Y me dice, mira Dante, tú imagínate el cuadro, ¿no? De repente tocan en tu puerta, te encuentras con un amigo que hacía años que no tienes relación verdadera con él, sino el hola, hasta luego, ¿no? Y me da una Biblia. Abro la Biblia y me la había dedicado. Me pone, en el conflicto en el que estamos, entre el bien y el mal, este es el único libro que te puede llevar a la verdad. Y eso, y bueno, vamos a ver, ¿cómo aparece ahí ese amigo con la Biblia en un momento de tu vida tan trascendente? De loco, de loco Javier. Dice que está jugando a no sé qué juego en el ordenador, yo no sé mucho de eso. Y de repente dice que siente en su corazón llevarme una Biblia. No me digas. Es su mamá la que es adventista del séptimo día. Y claro, él se levanta, oye mamá, necesito una Biblia. La madre, claro, la madre ilusionada porque se cree que es para él, ¿no? Le da una Biblia, le da una Biblia de las que tiene ahí y él coge la Biblia, se la lleva, la dedica y me la lleva tal cual, directamente así. Mira. Yo recibo esa Biblia en mi casa, le digo, oye, muchas gracias, ¿no? Imagínate cómo te quedas, ¿no? Es decir, yo lo último que me esperara es que me regalaron una Biblia, ¿no? Yo eso lo asociaba con un capítulo de mi vida que creía que ya estaba superado, que era el de la iglesia católica. Es decir, por incoherencias que yo había visto, pues yo decía, no, esto no es lo mío. Yo respeto, ¿no? Pero no era lo mío. Entonces, dejo la Biblia ahí encima de una mesita parecida a la que tenemos aquí y no la toco por tres meses, tú. No la toco por tres meses. Ajá. Y es curioso porque esa misma idea que vino a él, no me gusta decir vocecitas porque decir, escuchar vocecitas es raro, ¿no? Es decir, cada uno de nosotros escucha su pensamiento, ¿no? Es lo mismo que cuando tú vas a salir de casa y te viene a la mente que parece una voz, pero es un pensamiento que te dice, oye, la llave. Pues de la misma manera de repente es que siento, oye Dante, ¿y si abres la Biblia? Y es curioso porque en ese momento me había hecho un porro, ¿no? Es decir, yo fumaba marihuana para calmarme, sobre todo soy bastante activo, no digo hiperactivo, pero bastante activo. Entonces, claro, para tatuar uno tiene que estar calmado. Está muy claro. Y me iba a fumar mi porrito y de repente me viene esa idea, ¿no? Esa vocecita, ¿no? Esa voz de la conciencia. Oye, ¿qué te parece si abres la Biblia? Oye tú, aparcar el porro y ahí se quedó para siempre. Ya nunca más. No volví a tocar el porro. Empecé a abrir la Biblia. Sí, es verdad, ¿qué es lo que te digo? Yo estaba en búsqueda de algo más. Porque yo ya pensé, digo, bueno, si ya conseguí tatuar, lo siguiente ya es ser millonario, ¿no? Si yo había ido desde la calle a trabajar en el campo, acabar en el tractor, acabar jefe de montaje, y ahora estaba aquí con otro sueño cumplido, ¿por qué no, no? Yo siempre vivía por el moto ese o por el lema, hoy puede ser el día en que toda tu vida cambia. Entonces yo digo, oye, pues vamos para acá. Y abrí la Biblia por el centro, no la entendía, ¿no? Eso, el que haya leído un libro normal, pues tiene su primer capítulo, segundo capítulo. Y eso para mí no, digo, madre mía, Ténesis, Éxodo, Levítico, pero esto qué, ¿no? Aquí me habla de este. Y doy con los proverbios, encantado en los proverbios. Dame, hijo mío, tu corazón y te prosperaré. Y yo decía, madre mía, el Dios del universo se está comunicando conmigo. Claro, venía de una filosofía oriental, ¿no? En la que tú piensas que Dios te habla. Y digo, usted me quiere bendecir. Y es curioso porque no lo entiendo la Biblia y es lo que te digo, que podría haber hecho cualquier cosa. Pero llamo a este amigo y le digo, oye tú, no entiendo esto. Este libro que tengo, necesito a alguien que me lo explique. Como el eunuco este que iba ahí. Iba en el carro y Felipe se hacía. Y dice, oye, no me ha quedado nada claro. Y él me dice, no te preocupes que hablo con mi madre. Hablo con su madre, la madre llama al pastor y empezamos a dar estudios bíblicos. ¿Con? Empezamos, este chaval, otro amigo de él y yo. Empezamos los tres a tomar estudios bíblicos. ¿Con quién? Con José Luis Borrego. Hombre, el pastor José Luis Borrego, sí, sí, lo conozco muy bien. Pobrecito, pobrecito. Imagínate tú que eres pastor, ir a visitar a tres chavales, entrar ahí en un ambiente porque ellos seguían fumando. Entonces a veces entrabas en aquella habitación y madre mía. Estaba todo impregnado de marihuana. Sí, sí, imagínate. Salía contento. El pastor, ¿cómo salía José Luis Borrego? Sí, 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 sí. Bueno, y entonces sigues creciendo en Jesús, vas adelante y vienes a Sagunto. Puntualizo, puntualizo a Javier. Empezamos los estudios bíblicos. Mi mujer se convierte, Raquel se convierte, yo no me convierto. Tú te convences. Yo me convenzo de que Dios me quiere bendecir. Raquel se convence y se convierte porque quiere encontrarse con su Salvador. Cuando ella da el primer estudio, yo le decía a José Luis, José Luis, pues ya íbamos más avanzados. Raquel al principio no iba a los estudios, no iba, no le interesaba. Entonces cuando José Luis viene a casa, yo invito a Raquel que venga del estudio. Ella viene con una postura muy aséptica. Muy aséptica. ¿Dónde está metiendo? Claro, obviamente de una cultura católica. Y de repente a José Luis le suelta, hoy vamos a estudiar sobre la segunda venida de Jesús. Raquel me miró con una mirada fulminante. ¿Este dónde se ha metido? ¿Esta gente de dónde sale? La segunda venida de Jesús. Nunca lo he escuchado. Pero claro, cuando ella lo leía en la Biblia, ella no. Madre mía, pero ¿cómo es que? Porque ella ha hecho la comunión y la confirmación. Ella es católica. Efectivamente. Yo no. Yo nunca había hecho ni catequesis ni nada. Pero ella sí. Ella había leído la Biblia. Y claro, cuando ve eso, la primera pregunta. Oye, ¿esta es la misma Biblia que los católicos? Dice, sí, 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 claro. Es la misma. Y claro, ahí ella se interesa. Y el Señor alcanza y convierte su corazón. Y por eso te digo que Raquel me ha demostrado el amor de Dios. Porque es difícil vivir con alguien convencido pero no convertido. Porque yo lo que hacía era cumplir todo a rajatabla. Esto hay que hacerlo así, se hace así y punto. Pero sin entender el por qué. El legalismo, ¿no? Que hay gente que pasa por ahí y todos pasamos. Efectivamente. Muy bien. Llegas a Sagunto. Y te pones a estudiar teología. Es verdad. Después de diez años. De diez años. Centrémonos ahora. Llegas a Sagunto. Te pones a estudiar teología. ¿En qué año de teología estás ahora, Dante? Ahora mismo estoy haciendo el cuarto año. Me quedan tres meses en este momento para terminar. Tres meses y el máster. El máster, efectivamente. Ahí tienes que hincar los codos también. La recta final. Sí, señor. Oye, Dante, de verdad que es apasionante toda tu vida. Estás estudiando, pero también ocurre algo interesante mientras tú estudias teología. ¿Qué pasa? Porque estamos en la fase esta de legalismo donde tú estabas convencido de que Dios te quiere para ti, pero hace falta una unión íntima, una aceptación total de Jesús, una conversión. ¿Qué ocurre? Efectivamente. Yo llego de Alemania a Sagunto. En Alemania, por último, estuve predicando en dieciocho iglesias. Tú que eres pastor lo sabes. Cada sábado en otra iglesia. Los jóvenes estaban teniendo experiencias muy profundas. Gente convertida. Y yo no entendía por qué yo no tenía esa experiencia. Y aparte de eso, seguía todo el rato esperando a que Dios me bendijera. Literalmente la teología de la prosperidad. Lo que engancha en tantas iglesias a tanta gente, tristemente, ¿no? El siempre vivir por algo que realmente no te va a llenar. Y ahí es que en el primer año de teología estaba Antonio López de Decano. Me ayudó muchísimo, muchísimo, a mí y a mi esposa. Porque él decía, Dante, si tú quieres confirmar el llamado, tienes que ir hasta el final. No te puedes rendir a mitad de camino. Pero a mí se me estaba haciendo ya la cuesta arriba imposible, ¿no? Como esos últimos kilómetros antes de llegar a la cima de una muy alta montaña. Y me quise quitar la vida, Javier. Me quise quitar la vida porque ya no podía más. Ya no, mi mente ya no era capaz de procesar todo lo que estaba pasando. No tenía estudios, es lo que te digo. No sabía estudiar. De repente estaba sacando muy buenas notas. Y te hablo de verdad, no de un 5 ni de un 6, sino muy buenas notas. 8, 9, 10. Y no lo entendía. No lo entendía. Se me estaba acabando el dinero. Había nacido Aarón, nuestro segundo hijo. Tenía como tres semanas cuando llegamos a teología. Y simplemente estaba tan saturado. Y incluso una noche salí para quitarme la vida. Raquel lo sabía. Es lo que te digo. Raquel no sé cómo pudo soportarlo. Por eso yo estoy convencido de que Dios me demostró que Él es amor. No que tiene amor, sino que Él es amor y se manifiesta en las personas porque ella nunca me echó nada en cara, sabiendo lo que quería hacer. Vaya, vaya con Raquel. Nunca. Y así es que una noche salí y ahí tuve ese momento de conversión. Ahí ya te entregaste a Jesús de una manera total diciendo, Señor aquí me tienes, haz conmigo lo que quieres. Literalmente, esa frase que aparece en la Biblia, solo hay dos posibilidades. O tú te caes encima de la piedra o la piedra cae encima de ti. Y sí es verdad que encontrarse con Jesús a veces es doloroso. Porque mi problema era que no me atrevía a confiar al 100% en Él. Quería poner de tu parte un poquito. Aunque fuera un por ciento. No era capaz de concebir que pudiera confiar al 100% en Jesús. Qué bueno Dante, la verdad es que es muy bonito escuchar todo esto. Como cuando uno se entrega de una manera total a Jesús. Es Jesús el que ya toma tu vida y es el que te hace ya vivir por Él. Como decía Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y aquí tenemos a nuestro amigo Dante que ha pasado por esa situación, como hemos pasado todos Dante. Pero aquí estamos para servir al Señor, para darle un reconocimiento total. Porque Él lo es todo. Él con su gracia cubre absolutamente todo. Pues muy bien Dante, hemos acabado el tiempo. Ha sido muy rápido porque he estado embelesado con toda esta historia, este testimonio tan precioso que me has contado. Y ahora quisiera que dieras un mensaje a los telespectadores que estarán pendientes de tus palabras, pero ya ahora dirigidos a ellos. Adelante con ellos. Yo me imagino que al igual que yo habrás tenido momentos muy difíciles en la vida. Tal vez no hayas pasado por experiencias tan extremas por las que yo haya podido pasar. Sin embargo, yo soy uno más entre un millón. Y he tenido una experiencia que ha marcado un antes y un después. He sido capaz de confiar por encima de lo que mi mente me decía. Cuando mi mente me decía que estaba loco, que no podía, que era absurdo. Había un silbo apacible que me hablaba y me decía, Dante confía, simplemente confía. Y yo creo que de la misma manera que a mí me habló, te estaba hablando a ti. Confía. Porque hay una promesa en la Biblia. Y esa promesa dice que Jesús volverá. Y ese será el momento en el que ya no habrá más sufrimiento. Yo siempre animo a la gente a no vivir buscando la prosperidad aquí en este mundo. Porque la prosperidad en este mundo va a anclar tu corazón a este mundo. Te animo a buscar la prosperidad en el otro mundo. En ese mundo que promete Jesús en el Apocalipsis 21. Donde ya no hay llanto, no hay dolor, donde no hay muerte. Donde por fin puedas ser esa persona que deseas ser. Ánimo. Porque si yo puedo, tú también puedes. Dante, muchísimas gracias por este mensaje que nos ha llegado a todos. Y tienes las puertas abiertas aquí en este estudio para cuando tú lo creas conveniente. ¿De acuerdo? Ha sido un placer hablar contigo, amigo. El placer es mío. Y de verdad que es un testimonio muy motivador. Que el Señor te bendiga y te guarde a ti y a toda tu familia. Y a vosotros, mis queridos espectadores, otro testimonio más. Otro testimonio que habrá llegado a vuestros corazones. Que habrá sobrepasado todo alma, espíritu. Todo lo que el hombre tiene dentro de sí. Porque el mensaje de Jesús llega siempre al corazón de las personas. Que el Señor os guarde, que el Señor os bendiga. Y nos vemos la próxima semana con otro emocionante testimonio. Hasta pronto.